El cáncer de mama es causado por el crecimiento descontrolado de las células, que da como resultado la formación de un tumor en el tejido de la glándula mamaria. Este es el cáncer que más muertes de mujeres ha causado en los últimos años. Cada año mueren alrededor de 400.000 mujeres en todo el mundo, y es el cáncer más común en la mujer mexicana. Por eso, el MOL, Grupo Expansión, Estiloder y Aeroméxico se unen en campaña para crear conciencia por un México sin cáncer de mama. Si les tuviera que decir una palabra a todas las víctimas que sufren de este cáncer, les diría fe. Con el cáncer detectado a tiempo, si uno hace sus tratamientos, uno nunca pierde nada, gana todo. Una palabra de aliento es finalmente el dolor y la enfermedad, es experiencia. Y cuando salgan de eso serán más mujeres y mejores mujeres. Le diría que todo en esta vida se puede lograr y que el que no lucha, ahora sí que se queda en el camino. Entonces que hay que luchar. Valor, mañana, esperanza. No te rindas, no te rindas, creo que eso es lo mejor. Yo diría ánimo, si se puede, si hemos visto muchas historias de éxito, ánimo y con el corazón, con mucho cariño. Lo que importa es renacer y saber quién eres por dentro, porque no somos lo que somos fuera. Esto es como la ruleta y te puede tocar. Pero pues como la vida también, yo les digo que la vida es un carnaval y todo pasa y hay que pasarlo con alegría. Y es muy importante la actitud en este tipo de enfermedades. Siempre hay dos caminos, o eres la víctima o eres la guerrera. Yo preferí ser guerrera. No estamos solas en esta batalla. Prevenir es lo inteligente. Por un México sin cáncer de mamá. Atrévete. Ten valentía. Y tócate.